Valeria Fuertes ya está con nosotros para el comentario económico, Valeria Fuertes, editora de RPP Economía y atención señores, se viene la construcción de la Arena Lima en el 2026. Vale, ¿cómo estás? ¿Qué tal Carlos? ¿Qué tal yo? Un fuerte abrazo para ustedes, para nuestro público a nivel nacional. Esto es una noticia bastante interesante, positiva por supuesto, porque va a impulsar muchísimo lo que es el rubro de los conciertos en nuestro país, que sabemos que a raíz de la pandemia se paralizó absolutamente todo, no todo lo que tenía que ver con el entretenimiento, teatros, musicales, los conciertos, los mega conciertos, incluso los pequeños que se hacen en regiones, en provincias, se paralizó justamente por el tema de la pandemia. Hemos visto una recuperación a partir del 2022, 2023, también estuvo encaminado y se espera que el 2024 sea un buen año, pero ¿de qué sirve traer a grandes artistas, convocar a de repente un circuito que pase por Lima o por Perú, si no tenemos una infraestructura adecuada para darle una experiencia bonita al consumidor, a nosotros que asistimos a los conciertos? Porque, a ver, pensemos básicamente como lo hacen los empresarios que traen, por ejemplo, a ver, un cantante de salsa, un cantante de rock, un cantante de cumbia o una cantante de música urbana. Ellos no encuentran en nuestro país, lamentablemente, un espacio exclusivamente para conciertos, como lo tiene Colombia, como lo tiene Argentina, como lo tiene México, que ellos tienen un Submovistar Arena que alberga entre 13.000, 15.000, 14.000 personas, que tienen una buena acústica, que está ubicado. Les permite organizarse en general, programar el calendario de conciertos y presentaciones. Es verdad, y además que te permite entrar y salir de un lugar para poder escuchar a tu artista favorito, no que te agarre el tráfico, no que tengas que caminar 10, 20 minutos, o sea, eso es lo que necesita el país, porque uno, le das confianza al empresario o a la empresaria y le dices, oye, Perú también es una empresa interesante, tenemos una arena para poder tener como lugar para presentarse a los artistas. Entonces, claro, es un costo el alquilar un lugar, un estadio, un estadio de San Marcos, es un costo adicional construir la infraestructura y es un costo adicional desmontar la infraestructura. O sea, es por eso, digamos, que es necesario en esos momentos... Además, perdón, Valeria, cuando uno ha ido a conciertos, por ejemplo, en el Estadio Nacional o en el Estadio de San Marcos, llegar al lugar es un infierno, salir es un infierno, todo lo que hemos ido sabemos cómo es eso. Y el concierto te puede terminar 10 de la noche y estás en tu casa a las 12 de la mañana, fácilmente, o sea, fácilmente. Entonces, ¿qué es importante? Tener, uno, darle la confianza a los empresarios de decirle, oye, tenemos esta posibilidad, tenemos esta infraestructura, vamos a tener un Arena Lima que se va a construir en el 2026 con licitaciones y todo. Yo, de hecho, ya hay distritos que se están por allí peleando, se están asomando. Sí, que son tres, los que han dicho, yo quiero hacer el escenario. Exacto, es una terna, está Surco, está cercado de Lima, está Chorrillos, de hecho, así que vamos a ver cómo se desarrolla esto. Cualquiera que sea el distrito, por supuesto, va a tener una gran acogida, porque pues ahí mismo nada más incentivar negocios de comida, hay una infinidad, digamos, de pequeños negocios que se pueden armar, pero lo cierto es que esta es una realidad, ya se está coordinando, esta es la información, por supuesto, que lo dimos aquí en calidad de primicia en Economía para Todos, Marlon Castro, director de Megaconciertos de Abday, que justamente nos señalaba esto, ¿no? Desde el 2026 ya se va a iniciar la construcción para la licitación, pero vamos a escucharlo. El arena de Lima es una tarea pendiente, creo que muchos empresarios, grupos empresariales ya se están enfocando en ello, ya están en acuerdos previos para la suscripción de un contrato a largos años, que permita una rentabilidad en quienes visto esta oportunidad de inversión, y con ello tendríamos pues por primera vez un arena adecuado para Lima. Tenemos entendido que a partir del 2026 ya tendríamos el inicio con detalles más definidos, ¿no?, de quiénes serían los participantes en la organización de tan auspicioso proyecto, pero a partir del 2026 ya tendría que materializarse el acuerdo y quizá empezar con las construcciones. Ahí está, justamente lo que nos decía Marlon Castro, director de Megaconciertos de Abday, ya arrancamos las coordinaciones, de hecho en esos momentos ya se está coordinando, es importante el impulso del Estado, eso sí, porque eso no se puede, digamos, dar si es que el gobierno tampoco está comprometido. ¿Y por qué siempre hablamos de conciertos? Ayer también tocamos el tema de Grupo 5, porque de hecho cuando tuvimos cifras el año pasado, nos dimos con la sorpresa de que los conciertos en nuestro país contribuyen al 0.73% del crecimiento a nivel nacional, del crecimiento económico de acuerdo a data del INEI, que recoge justamente cómo van o cómo se están comportando los sectores de educación, el tema, por ejemplo, de manufactura, el tema de minería, el tema de conciertos que está acoplado en esto que se llama otros servicios, también juega un rol muy importante. Hasta la fecha tenemos entendido que son 100 conciertos los que se van a realizar este 2024, pero fíjate, estamos recién en abril, o sea, esto se va a avivar, digamos, conforme van pasando las semanas, porque al cierre del año pasado solamente teníamos confirmado 30, ahora 100, entonces es una gran oportunidad. Y eso decíamos, con una infraestructura adecuada, la programación anual sería no solo más variada, sino más rica económicamente. Los grandes artistas ven al Perú como un destino importante para efectuar sus conciertos. Y tenemos un público muy lindo, ¿sabes? Muy variado. Muy variado. Y tiene una serie de conciertos. Valeria Fuertes con el comentario económico, nos vamos rápidamente con los anunciantes y volvemos con más en esta segunda edición de La Rotativa del Aire.